El jazz es una de las experiencias más interesantes en el jazz, a diferencia de otras músicas, se improvisa y es un estilo que, bueno, tiene sus orígenes en la música popular y en muchas raíces negras. Sean bienvenidos a este programa Un Paseo por las Artes. Yo me llamo Martín Baez, soy docente de la Facultad de Artes de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. A nombre de mis compañeros les damos la más cordial y las bienvenidas. El día de hoy tenemos un programa verdaderamente interesante porque vamos a escuchar la Rapsodia en Azul. Normalmente aquí le decimos en español Rapsodia en Azul, pero en realidad el nombre correcto de esta obra es Rhapsody in Blue. Esta obra fue estrenada el 12 de febrero de 1924, es decir, que estamos cumpliendo un centenario de la creación de esta obra. Y fue estrenada en el Aeolian Hall de Nueva York en un concierto titulado Un Experimento en la Música Moderna. Muy interesante. Y fue dirigido por Paul Whitman y su banda con justamente el compositor George Gershwin al piano. En el título, en la palabra Blue, en realidad se refiere al estilo de la música blues, que es el origen del jazz. ¿De acuerdo? Entonces, en español nosotros decimos la Rapsodia en Azul, pero en realidad sería como la Rapsodia en triste, digamos. Se refiere a un estado de ánimo blue, que significa un tanto nostálgico, triste, melancólico. La versión para piano y orquesta sinfónica fue arreglada por Fer de Grofé posteriormente, hasta 1946, que se ha convertido en una de las obras más populares de la música clásica de los Estados Unidos. La obra en realidad es un ícono de la música. ¿Por qué? Pues porque es el primer intento de que el jazz se vuelva sinfónico. Antes de esto estaba la corriente de la música clásica y la corriente del jazz, pero a partir de 1924 se da origen a esto que se llama la tercera corriente o third stream, cuando se juntan estas dos tendencias. Así que vamos a escuchar además una versión súper interesante, porque la interpreta el pianista de jazz de origen japonés, que se llama Makoto Ozone, que es un jazzista muy importante. Esta versión que escucharemos, él añade varias secciones de improvisación al piano, lo cual le dan una viveza diferente. Por supuesto que hay extraordinarios pianistas, Leonard Brinstein que la dirigió y la hizo al piano, la versión de Yuha Wang, muchísimos pianistas muy interesantes, pero Makoto Ozone la interpreta desde el punto de vista de los jazzistas. La obra se ha hecho también con acordeón, con dos guitarras, incluso con grupos de rock. Muchísimas versiones, muchísimas y múltiples grabaciones por todo el mundo, con diferentes estilos. Pero el día de hoy vamos a escuchar la más cercana y sobre todo muy interesante con estas aportaciones que va haciendo Makoto Ozone. Así que disfrútenla. Makoto Ozone 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 Gracias por ver el video 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 Hasta la próxima